Momentos Especiales Recuerdos Especiales Por décadas, las funerarias Wenig han ayudado a familias como la suya a recordar esos momentos. Usted podrá confiar en que nos encargaremos de su familia cuando más lo necesite. Hablamos su idioma. Abrazamos a su cultura. Existen muchas opciones de acuerdo a sus tradiciones, creencias y necesidades. Es por eso que muchas nos llaman cuando se ocurre la pérdida de un ser querido.